Familia, pues ya solamente falta un día para que sea Navidad y definitivamente todo mundo en casa andamos corriendo, subimos, ponemos, quitamos, pero le voy a decir algo, hay que hacer todo con amor, hay que hacer todo con cariño y ¿sabe por qué? Porque cuando lo hacemos con cariño y lo hacemos con amor estamos evocando la presencia de Dios a lo que vamos a hacer, no se desespere, tenga calma, todo va a salir bien porque regularmente nos estresamos, no tengo esto, me falta lo otro, hay que dar lo mejor que tenemos, no hay que dar lo mejor de todo Y cuando estamos en una sintonía de amor, de fraternidad, de divinidad, tenemos paz, tenemos calma, lavamos los platos, recogemos la mesa, preparamos nuestros sagrados alimentos con amor, con amor, con amor Eso es a lo que viene Dios a renacer de nueva cuenta en nuestro corazón en esta Navidad, a que tengamos amor, que tengamos paz y que tengamos una vida llena de felicidad Así que no se me preocupe porque aparte nosotros ¿sabe qué? Le vamos a poner mucho sabor y mucha actitud a su día y lógicamente vamos a preparar esas recetas navideñas que usted quiere para que coma rico Pero aparte ¿sabe qué? Bien rendidor porque vamos a cocinar económico y mire ¿qué les parece? Si nada más para antojarle vamos sacando esta delicia que Dios pone en nuestras mesas Un rollo de carne familia que es deliciosamente rico, mire, aquí está este rollo de carne que vamos a preparar pero va a ser testigo, testigo, todo mundo de cómo lo vamos a cocinar de delicioso Pásenme el cuchillo muchachos, por favor, para que ustedes vaya viendo paso a paso como lo vamos a decorar Miren nada más, qué cosa tan bonita, bueno está caliente, recuerde esto estaba envuelto en papel aluminio, lo sacamos para que dorara Ahora lo que vamos a hacer, a cortar la punta, que aprovechamos y comemos con las puntas, preparamos unos taquitos ricos Y el resto pues lo decoramos bonito para que se vea precioso el rollo en nuestra mesa Algo bien sencillo y ¿sabe qué? La buena noticia que hacer un rollo lo vamos a hacer en una brisa y cerrar de ojos con un sabor exquisito Esto lo va a poder preparar como un rollo, como un pastel de carne y le va a quedar encantador Me pasan las rebanadas de piña y todo, porque esto familia, pues lo va, miren nada más, ahí está, usted lo está viendo, qué rico se ve, qué delicioso En lo personal me gusta hacer esto, miren, decorarlo con rebanadas de piña Luego podemos poner un racimo de uvas al lado opuesto La lechuga que no puede faltar, la vamos a poner bonita, unas hojas de lechuga Tendrán unas cerezas, muchachos, por favor, ahí vamos De este lado unas rebanaditas de tomate, que se vea bonito, que se vea precioso Y de este otro lado, gracias Gamaliel, lo que vamos a hacer, pues poner una cereza Siempre que su plato tenga mucho color, que tenga mucho amor, que se desborde ese amor Y miren nada más, un plato digno de una mesa de reyes Que usted vio el paso a paso de cómo lo sacamos, cómo lo decoramos Pero ahora le falta a usted, pues cómo lo hago en la casa, Jerónimo, para ponerlo en mi mesa Pues no se me preocupe, en este momento le leo los ingredientes Pero antes le digo, sean bienvenidos a esta, su casa, en la cocina con Jerónimo Comenzamos, sean bienvenidos Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos, es como nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable Y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo Oiga familia, pues póngase a bailar junto con nosotros Porque la fiesta comienza cada día que amanecemos No tenemos que esperar que sea Navidad No tenemos que esperar un día especial Cada día que Dios me regala Amanezco con la mejor de las actitudes Con todo el amor Y listo para disfrutar cada momento Los problemas los dejamos en manos de Dios Y siempre recuerde, no le ande diciendo a Dios Qué tan grandes son sus problemas Dígale a sus problemas qué tan grande es su Dios Y de esa manera tendremos paz Y cuando tenemos paz, tenemos todo Podremos estar sentados en un petate En la punta de una loma Pero con una felicidad total Que no va a quitarme nadie ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Y Dios mora en nuestro corazón Y ahí estamos listos para comenzarnos a divertir Con esta receta Ya vio de qué manera tan bonita lo decoramos el rollo Y mucho ojo Le voy a dar la receta Que usted la va a poder hacer en forma de rollo O la va a poder hacer en un pastel de carne Que le va a quedar maravillosamente rico Vamos a ver los ingredientes Anótelos en casita Adelante muchachos Los ingredientes para preparar el rollo o pastel de carne son 500 gramos de carne de res molida 500 gramos de carne de puerco molida 350 gramos de tocino de cerdo 3 tazas de guisantes Chícharos y elote 1 taza de zanahoria rallada 2 huevos 1 taza de mayonesa 2 cucharadas de mostaza 3 cucharadas de salsa katsu 1 cucharada de pimienta quebrada 1 rebanada de cebolla 3 dientes de ajo 1 taza de chiles jalapeños en vinagres picados 1 tercio de taza de vinagre de chiles jalapeños 2 cucharadas de salsa de soya Sal al gusto Papel aluminio el necesario Y para decorar y servir 3 rebanadas de piña en almíbar 1 racimo de uva Cerezas al gusto Y hojas de perejil Bueno familia pues hacer este rollo es maravillosamente rico Y tenemos que buscar la manera de hacerlo delicioso Y bueno vamos a comenzar Pásenme la charola licenciada Ya llegó la licenciada Jessica Lanis Ya está con nosotros Vamos a acompañarnos para disfrutar este momento Pásenme la charola por favor donde voy a hacer el rollo Ay que rico Es delicioso licenciada Y aparte algo que me encanta El día de hoy usted lo va a poder preparar De una manera deliciosa y suculenta Pásenme la olla grande Y esto familia pues es cuestión de querer Carne de puerco, carne de res No queremos comer carne de puerco Pues que sea pura de res verdad Pura de res o le podemos poner pollo Lo podemos hacer de pollo si no quiere usted comer puerco Pollo molido Mándeme Pollo molido se puede Pechuga de pollo molida Ok Y nos va a quedar riquísima Y esto familia pues es querer hacer que las cosas sucedan Ahí está la carne de puerco O con pavo verdad Jero también Con pavo Con la carne que más nos gusta Que inclusive usted lo pudiera hacer hasta con soya En caso de que lo quiera hacer con soya Muy bien Y bueno Ahí vamos Ahí está la carne Vamos a ponerle un secretito que le da un sabor maravilloso a este rollo Que es moler los ajos Perdón ahí se me cayó el ejito Ajo Vamos a poner la cebolla Y voy a poner los huevos Y aquí le voy a poner el vinagre de los chiles jalapeños Y la salsita de soya Ok El vinagre de los chiles jalapeños le da un picor Y un sabor Como que nos ayuda a que se oxiden todos los ingredientes Y sabe una cosa familia Si ahorita Hoy día 23 Usted lo prepara Lo enrolla Lo mete a congelar Ok Y mañana lo descongela Y lo mete a hornear Va a tomar un sabor delicioso No me pregunte por qué Pero es como que se oxidan todos los sabores Y nos queda verdaderamente exquisito Y es por el vinagre ¿verdad? Exactamente Ok Por todos los ingredientes Déjame nada más Aquí estamos Ok Pues es como un secretito ¿verdad? De la receta Porque el vinagre es como el secretito Pues hay Fíjate Se le pone Desde la salsa cachi También le da un toque muy rico Muy bien Es una combinación de sabores que nos hace hacer este rollo Perfecto Y usted no quiere hacer el rollo ni se preocupe Porque lo que podemos hacer es ponerlo en un refractario cuadrado Como pastel Y hacemos un pastel de carne Perfecto Entonces esto puede ser un pastel de carne O puede ser un rollo Muy bien Entonces aquí ya vamos fundiendo sabores La pimienta Pimienta Vamos a poner salsa katsu Ok Vamos a poner la mostaza Por eso te digo Un pastel de carne Un rollo Tienen que tener mucha jugosidad Eso lo vamos a lograr Lógicamente con la carne Pero con la grasa Por ejemplo la mayonesa Dentro del pastel de carne Ok Pues es grasa Y regularmente las salchichas o las carnes frías Les ponen mucha grasa Para que cuando las muerdas Sientas lo jugoso Eso va a pasar con este rollo Perfecto Va a tener esa jugosidad Aparte que la mayonesa nos da sabor Junto con la ketchup y la mostaza Luego chilitos jalapeños picaditos al gusto Que van a comer los niños Póngale menos o no le ponga Y si no pues póngale al gusto La zanahoria rallada Que también nos ayuda a dar mucha jugosidad Guisantes Como chícharos y zanahoria Para que nos quede bien bueno Me pueden ayudar con los trastes Y aquí mira lo que vamos a hacer licenciada Es mezclar todo Mezclar todo De una forma muy sencillita Mezclamos Que forma tan rica de incluir vegetales A los platillos En preparaciones que ya van dentro del plato principal Así es Ahora usted sabe que la licenciada Jessica Laniz Viene de la Asociación Mexicana de Diabetes Licenciada la pregunta del millón de dólares ¿Esto lo puede comer una persona que vive con diabetes? Claro que sí Sí totalmente O sea no tiene contraindicación alguna No tendrá contraindicación Aquí el problemita va a ser ¿Cómo se va a complementar? ¿Qué más van a comer? O sea no excedernos No excedernos Más carbohidratos Elegir un buen carbohidrato A lo mejor una pasta integral A lo mejor sí algún puré de papa Pero de forma porcionada Ok Como ves Jero Como yo siempre digo Todo en la vida Es equilibrio Claro Y moderación Sí, sí, sí No excesos Y por qué privarnos de algo tan rico Exactamente Y esto está delicioso Mire para hacer el rollo Yo también si usted quiere no comerse el aluminio que suelta a la hora que cocinamos Ok Hay que poner hojas de plátano o poner papel encerado A mí me voy más Siempre me gusta poner hojas de plátano asadas Ok Y nos queda delicioso Mira que fácil voy a hacer el rollo licenciada Ok Y le vamos a poner tocino Para que dore Y nos quede muy rico Perfecto Y vamos Vaciamos absolutamente todo Vamos a darle a extender más o menos Como queremos el rollo Aquí está Gracias, qué amable Y luego lo que vamos a poner Aquí está Vamos a enrollarlo Ay, sí, se me hace siempre Se me ha hecho muy difícil siempre Pero ya como te veo que lo estás haciendo Pero ahora vas a ver lo que voy a hacer Sí Voy a paritarlo tantito Sí Porque le vamos a poner el tocino por la parte de afuera A ver ¿Quieres guantes? Déjame, voy a poner unos guantes Para poner el tocino La forma se le da con el papel Este aluminio Bien rápido El secreto ahora Usted lo va a enrollar con tocino Ok Para que nos quede con ese aburriquísimo Sí Que el tocino nos da Y hacer esto es bien sencillito Ahí vamos Cubriendo todo nuestro rollo Si lo va a hacer pastel de carne Póngale el tocino en la parte de arriba Y también le puede poner tocino en la parte de abajo Y le va a quedar bien bueno No quiero comer tocino Pues no se lo ponemos No pasa absolutamente nada Y esto nos va a quedar deliciosamente rico No, pues delicioso Jerónimo Yo creo que son esos los sabores que esperamos en estas fechas ¿Verdad? Que rico Tú lo acabas de decir Son los sabores esperados para estas fechas Y mira que sencillo licenciada Ahí está el tocino Y está como sobrepuesto Pero para que dé la vuelta Le das para acá Y mira como cae Lo acomoda Y luego con el mismo papel Le doy para acá Y esto que quedó Lo acomodo Y es como queda arropado totalmente Ay, tú lo haces ver bien fácil Pero la verdad es que sí tiene su Pero está arropado totalmente Y le dimos la vuelta Sin necesidad de tardarnos muchísimo Ahora lo que vamos a hacer es enrollar Y vamos a darle la forma Aquí voy Le damos Ya no hay necesidad de engrasarlo Nada Con eso Y aparte con el juguito Doblamos puntas Y ve como toma solito la forma Ah, perfecto Qué fácil Y ahí está Y quedó enrollado Con el papel aluminio Pero quedó también listo Enrollado con el tocino Ok, excelente Qué fácil Y qué rápido Bueno, pues ahora familia Saben que necesito una charola de hornear No va a caber aquí Este, lo que vamos a hacer A ver si cabe derecho No, tampoco No, vamos a ponerlo en una charola más grande Sí, en una charola de hornear Muy bien Algo bien importante por cada kilo Más o menos usted Por ejemplo, este pesa como dos kilos y medio Van a ser cuarenta minutos Entonces, son cien minutos ¿Cuántos son cien minutos? Sesenta Es una hora con cuarenta minutos Y en una hora con cuarenta minutos A ciento setenta grados Va a quedar perfectamente cocido Y va a quedar delicioso Recomendación Ya que coció Lo destapamos Y lo que vamos a hacer Es dejarlo que vaya dorando Pues déjame probarlo Pues a eso iba A pasarte justo Ay, qué rico Un tenedor, licenciada Muchas gracias Para que lo pruebes Y nos des tu visto Bueno Familia Pues es una receta deliciosa Póngala en práctica Me encantó Pero lo mejor Dime si no está buenísimo Muy jugoso Muy jugoso Lo que te decía Y el sabor ¿Qué tal? Mmm, delicioso Navideño Navideño Familia Pues una receta maravillosa La ponga Usted para que la ponga en práctica Para el día de mañana Hágalo desde ahorita Ya le decía Lo congela Y mañana lo saca Lo descongela Lo mete a hornear Y le va a quedar Maravillosamente rico Y recuerde Principal actitud Principal ingrediente Es el amor Pero póngase a bailar con nosotros Levántese de donde usted esté Y póngale actitud a su día Adelante con la música Oiga familia Pues esta ensalada Que vamos a preparar Es imperdible para Navidad Y sabe usted por qué Porque es de betabel Es color rojo Y combinado con lo verde Que le vamos a poner Se ve bien bonita en la mesa Pero también Es sumamente rica Y sabes que licenciada Me encanta Porque a lo mejor Podemos comer un pedazo de pollo Pero la combinación De ensaladita con pollo O un pedacito de rollo O un pedacito de pavo Híjole Es una combinación rica De probar algo Y luego probar Porque aparte De esta ensalada de betabel Tiene hasta cacahuates Qué rico Tiene naranja Es deliciosamente rica Y ahorita usted La va a tener en casa Para que la prepare Así que por favor Anótenme los ingredientes Porque estoy cierto Que esta receta También le va a encantar Los ingredientes Para la ensalada de betabel Son Un kilo de betabel cocido Dos naranjas Una y media taza De piña en almíbar Una y media taza De granos de elote Una y media taza De cacahuates salados Media taza De jugo de naranja Media taza De mayonesa Cinco cucharadas De salsa de soya Y para decorar Y servir Rebanadas De piña en almíbar Cerezas Y hojas de menta Y otra buena noticia Familia Es que El betabel Siempre está Muy económico Así es Entonces A preparar ensaladitas Así es Ahora licenciada El tema de las personas Que viven con diabetes El betabel Y piña Y todo esto Lo tienen que comer En cantidades mínimas ¿Verdad? En cantidades mínimas Y también puedes Identificar la respuesta Glucémica A la hora de comerlo Siempre tomar La glucosa posprandial Que es la toma De glucosa Dos horas después De haber comido Para conocer Ese alimento Qué efecto Les causó En su nivel de glucosa Ok, yo me como el betabel Me espero dos horas Y después de dos horas Me voy a monitorear El azúcar Y me puedo Dar cuenta Si me subió Los índices de azúcar O me los mantuvo estables Así es Y si los mantuvo estables Quiere decir Que esa hortaliza Ese vegetal No me va a subir Los índices de glucémica Pues siempre hay que Estarlo vigilando ¿Verdad? Porque también Pues el acompañamiento No nada más es betabel Sino también La piña El elote El jugo de naranja Entonces ese conteo De carbohidratos Hacen una suma De que eleva El índice glucémico En los alimentos Ahora familia Pues qué pasaría Si en lugar de betabel Le ponemos jícama Ah no, pues excelente Bueno O una mezcla también De betabel con jícama Y así pudiéramos comer Este menos betabel Claro Y bueno familia Pues esta ensalada Usted la va a poder preparar De manera bien fácil Los betabeles Pues hay que ponerlos a cocer Les quitamos el pellejito Ya que cocieron Luego los vamos a partir En cubitos Con mucho amor Familia Recuerde No es Las cosas elegantes Es el amor Con el que usted cocina El ingrediente principal Siempre es Y será Amor 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 Ahí está todo en la vida ¿Por qué? Porque eso es verdaderamente Lo que necesitamos Para que todo fluya Y se dé De manera maravillosa Vamos a poner Granos de elote Que no son de lata Son congelados Los descongelamos Muy bien Luego la naranja Familia No la va a pelar Bueno la vamos a pelar No no es el jugo Vamos a quitar la cáscara Quitamos las semillas Y vamos a partir Ya el corte supremo En cubitos Mira Y esto le da Un toque Realmente Maravilloso Luego Usted aquí puede elegir Entre piña en almíbar Y piña natural Ok Para usted que vive Con diabetes Pues de preferencia O compre piña en almíbar Que no tenga azúcar O natural Así Mejor Y luego Cacahuatitos tostados Nunca te imaginaste Que tuviera cacahuates La ensalada ¿Verdad? Pues esta tiene cacahuates Vamos a poner Mayonesa Muy bien Luego vamos a poner Tantita salsa de soya Y vamos a mezclar Es una ensaladita Muy sencillita Muy deliciosa Y realmente Vamos a sacar Una sonrisa agradable A la persona que la consuma Porque queda Rica, rica, rica Rica, deliciosa Suculenta Y lo que le sigue Muchachos Licenciada Yo que tú me traigas Uno de los platitos Que están por allá Para servirte Está rico Delicioso Suculento Está verdaderamente De re chupé Ya la quiero probar Quiero morder ese cacahuate Ya Muchas gracias Ay, qué rico Ay, le faltaba El jugo de naranja ¿O no? Sabes que eso Lo dejo a la elección Mucha gente Le gusta caludita Usted le puede agregar Jugo de naranja natural Y la quiere un poquito Más espesa Ya tiene el jugo De la naranja Pero es cuestión De elección Si lo quiere agregar Le va a quedar Con un caldito Muy rica Si la va a servir Con un pedazo de pavo De preferencia No le agregue El juguito El jugo Dime, ¿cómo está Licenciada? Me encantan esos sabores Esa mezcla de sabores Dulces con salados A mí me encantan Pero son sabores Exóticos Pero definitivamente Bien navideños Que le van a encantar A todo mundo En casita Muy, muy bueno No, está buenísima Jero Me encantó Esto está Para sentarte A platicar Y entrándole A la ensalada Porque está Maravillosamente rica Y qué rápido Y qué rápido También Ya le decía A usted Familia Económica No va a gastar Mucho Naranjas Son de temporada El betabel Tenemos la bendición De que Siempre está barato Y si usted la quiere hacer Más saludable Recomendado Compre La piña natural Una piña miel Y le va a quedar Más saludable Porque no vamos a comer La piña de lata Y aparte Pues vamos a comer La nutrición Y la bromelina De la piña De la piña De la piña De la piña Que eso Es a final de cuentas Lo que todo mundo buscamos La lechuga Que no puede faltar Unas rebanaditas De piña Además Son esas ensaladas Que rinden Para toda la familia ¿Verdad? Exactamente Para toda la familia Familia pues vamos Y regresamos Vamos a bailar A ponerle ambiente A nuestra vida Y ahorita regresamos Con más recetas Oye familia De casita Póngase a bailar Por el amor de Dios Cante Jerónimo Canto bien feo Yo también Pero me cela de ping pong Y la canto Cara que me siento triste Me pongo a cantar Y algo que le recomiendo Cuando sienta usted Demasiada tristeza Póngase enfrente De un espejo Y comience A reírse Sin ganas Y es más Estírese la boca Verá la sensación De paz Y de armonía Que comienza a sentir Su cuerpo Porque regularmente Sentimos tristeza Y nos deprimimos Y comenzamos A tristear Cada vez más A llorar Y más No Nadie nos va a sacar De esa tristeza Si no nos salimos solos Entonces ¿Qué voy a hacer? Actitud Amor Determinación Y voy A divertirme Así que Póngase a bailar Junto con nosotros Por favor Les cambia el día Nos cambia el día Todos Tristezas Todo mundo tenemos De cuáles De todas y más Pero hoy Hemos decidido Divertirnos con la vida Y no permitir Que la vida Se divierta con nosotros Y menos ahorita Que va a ser Navidad Entonces Felicidad Por favor Y licenciada Un platillo Maravillosamente rico Para las personas Con diabetes Y para todo el mundo En casa Para todo el mundo En casa Yo creo que Todos los platillos Que hemos preparado Quedan bastante bien En esa noche buena Vamos a preparar Un soufflé De chayote Gratinado Un soufflé Qué rico Miren nada más Familia Dicen que lo que se ve No se pregunta Esto no está bueno Está rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue Vamos a ver Los ingredientes Adelante Los ingredientes Para preparar El soufflé De chayote Son Cuatro chayotes Nueve rebanadas De pechuga De pavo Dos tazas De crema ácida Dos tazas De queso mozzarella Una taza De queso manchego Tres rebanadas De tocino De pavo Una cucharada De ajo En polvo Sal Y pimienta Con limón Al gusto Son todos Los ingredientes Que vamos a utilizar Y usted va a preparar Una comida Verdaderamente Exquisita Que le encantará A todo mundo En casita Licenciada Claro que sí Jerónimo Pues vamos a empezar Preparando la cremita Porque van a ser Unos chayotes Muy cremosos Tengo por acá Crema ácida Que va a ir en medio De entre chayote Y chayote Te lo voy pasando Vamos a agregar Ajo en polvo Y algo de sal Le pueden agregar Pimienta también La verdad es que Hasta a lo mejor Perejil picado ¿Verdad? También pudiera ser Para darle mucho más sabor Entonces vamos a mezclar Tengo por acá Un recipiente Ustedes en casita Pues pueden hacer A lo mejor Un refactario Más grande Para toda la familia Multiplicarlo Por tres Por cuatro Así es Y vamos a poner Estos chayotes Ya previamente Son cocidos Pregúntalos ¿Pelaste? Primeramente Se pelaron Se rebanaron Y se metieron A la olla En hervor Con algo de sal O si no También los podemos Poner a vapor A vapor También puede ser La idea es que Ya estén casi cocinados Porque los vamos a llevar Al horno Ya nada más Para que gratine Y agarre mucho sabor Entonces vamos a poner Una camita De chayotes rebanados Y vamos a agregar Nuestra mezcla De la crema Ya con mucho sabor Y sobre esta camita De crema Le vamos a agregar La pechuguita De pavo Me encanta Porque es Normalmente Este platillo Lo hacen con papa ¿Verdad Jerónimo? Exactamente Gratinado Sufle de papa Licenciano Le vamos a poner Salecita Ya le pusimos Salecita aquí Con la sal de ajo Llevaba ajo en polvo Y sal Y lo mezclamos Vamos a ponerle La pechuguita de pavo Y aquí mismo Le vamos a poner Mucho queso Como si fuera Una lasaña de chayote ¿Verdad? Sí justamente Pero riquísimo Y muy baja En carbohidratos también Porque aparte Aseguramos otro vegetal Más en nuestro En nuestro plato Principal ¿Verdad? Familia una vez más Le estamos comprobando A ustedes Que comer bien Y comer nutritivo No es comer desabrido Ni aburrido Al contrario Es divertido Con mucho sabor Con mucha nutrición Y con demasiada Fibra licenciada Eso exactamente Jerónimo Porque yo creo que Con tanta comida Diferente Pues yo creo que Es lo que más Nos va a faltar Entonces pues bueno Vamos a agregar Otra vez Camita de chayotes Vamos a ponerle crema Y otra camita De pavo Y queso Entonces Recuerde que los chayotes Están cocidos No están crudos No están crudos Ya están cocidos Como tú bien decías Primeramente Los pelamos Y después Los rebanamos Y los pusimos En agua hirviendo Perfecto Licenciada Mientras vas poniendo Todo esto Mucha gente Tendrá la pregunta De la Asociación Mexicana de Diabetes Donde los contactan Porque es una asociación Maravillosa Familia Sin fines de lucro Que hace cosas Hermosas Por la comunidad Y usted puede ser parte De la Asociación Mexicana de Diabetes Donde los localiza Totalmente Jerónimo La asociación Se encuentra En Modesto Arriola Muy cerquita Del Alameda En el centro De Monterrey Nos pueden Contactar también En nuestra página De Facebook Que es Asociación Mexicana Diabetes Nuevo León Para que se enteren De todos los servicios Que ofrece la asociación Principalmente De educación en diabetes Que eso es Yo creo que La herramienta básica Cuando se vive con diabetes Ahora usted Que no vive En la ciudad No se preocupe Contáctelos Si tienen cursos En línea Que le van a hacer Que sea una educación A distancia Pero realmente Maravillosa Si totalmente Además En cada ciudad Pues existe Una asociación Entonces Asociación Mexicana De Diabetes Nuevo León Pues también existen Otras asociaciones Entonces Probablemente En su estado Exista alguna asociación Mexicana ¿Verdad? Voy a sacar Voy a sacar la que ya tienes Acá en el horno Sí, por favor Y vamos a meter esta Te pusiste pedacitos De tocino Por favor ¿A cuántos grados La vamos a meter a hornear? No, pues un ratito Jerónimo Yo creo que unos 180 grados Pero yo creo que unos 10 minutitos Realmente como el El chayote ya está cocido Es nada más Rápido Sí Bueno, vamos a cortarlo Quiero que me hagas el honor De cortar esta rica A ver, vamos a probar Adelante Tú, tú, tú Sí Oiga, familia Pues imagínese Lo que le puso la licenciada Esto definitivamente No está bueno Deberá de estar Deliciosamente A lo mejor con esto Rico y lo que le sirve Ok A ver, si quieres con ojalita Sí, mejor A ver, a ver, a ver Vamos Ay, es que Mira, si quieres te ayudo Sí, por favor Vamos Qué rico La verdad que sí Perfecto Y esto, familia Pues lo voy a poner usted En su mesa Para usted que vive con diabetes Pero la buena noticia Que a toda la familia Le va a encantar Porque Pues es para toda la familia Así es ¿O no es cierto? No, no, no Y queda perfecto Con el pavo Con la pastel de carne No, no te me vayas a quemar Jerónimo O como platillo principal Esto queda Como platillo principal Porque ya tiene también La pechuguita de pavo Entonces Y algo de tocino por ahí también Tocino de pavo Y le da No, pues le levanta bastante El sabor a los chayotes ¿Verdad? Me encanta Familia Es rico, ¿verdad? Esto no está rico Está rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue Buen provecho Buena salud Gracias por la receta Y contacten a la Asociación Mexicana De Diabetes Vamos a bailar Claro Actitud de la vida Adelante con la música Familia, pues estamos listos Para compartirle de nueva cuenta A usted una receta exquisita Que estamos ciertos Le va a encantar ¿Qué es? Pues es una ensalada De uvas Tiene bombones Tiene piña Tiene manzana Pero sobre todo Tiene mucha uva Y tiene mucho sabor Es una ensalada festiva Pues yo diría Para todo el año Porque no nada más Es para estas fiestas navideñas Año nuevo y demás Para todo el año Nos queda perfecta Y lógicamente Pues para esta navidad Mucho mejor ¿Qué le parece Si vamos anotando Los ingredientes? Porque estamos ciertos Que esta receta También le va a encantar Adelante muchachos Los ingredientes Para la ensalada de uvas Son Tres tazas de uvas rojas Tres tazas de uvas verdes Dos tazas de piña En almíbar Dos tazas de manzana picada Una taza de apio En cubitos Cuatro tazas De bombones miniaturas Una cucharada De vainilla Una y media taza De nuez en trozos Tres tazas De yogur griego Dos cucharadas De mayonesa Y para decorar Y servir Cerezas al gusto Qué rico ¿Verdad licenciada? Qué rico Es esa ensalada navideña Que esperamos ver En la mesa Qué rico Para usted que vive Con diabetes Y no me dejarás mentir Lo que le quitaríamos Serían los bombones Le quitamos los bombones Y la piña en almíbar Conseguir una piña en almíbar Que no tenga azúcar O cambiarlo por una piña natural Perfecto Así es Ahora sí nos das permiso Ahora sí Bueno no es el permiso Es la realidad de vida Sí, 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 claro Es únicamente la réplica De la sabiduría Que los expertos En el tema Han determinado Y esto familia Uvas verdes Uvas rojas Partidas en mitades Ok Yo las compraría con semilla Para masticar la semilla Y comer el resveratrol Que tiene la semilla Y eso nos ayuda A desintoxicar el cuerpo De muchos metales pesados Es un antienvejecimiento De la celular natural Y es verdaderamente Una posibilidad Que nos va a salir gratis Porque comprar uvas con semillas Nos cuesta más barato Que las uvas sin semillas ¿Cierto o falso? Sí, también Nos borramos Hasta ahí vamos Con mucha nutrición ¿Verdad? Con bastante nutrición Llena de antioxidantes Llena de antioxidantes Luego manzana Picadita Ahí está Sin la cáscara Sin la cáscara O si quiere comer fibra Pues con todo Y la cascarita Aquí vamos a poner La piña en almíbar Que volvemos al tema Si usted vive con diabetes Pues es sin azúcar Y de preferencia piña natural Si vive con diabetes Tampoco le agregue Los famosos bombones Ok, no, tampoco Esto, ¿verdad? Aquí vamos a agregar bombones Están partidos en pedacitos O usted puede comprar Los bombones miniatura Vamos a poner Trocitos de nuez Rico Bastante apio Para esta ensalada No puede faltar el apio Que nos contraponen Los sabores De una forma maravillosa Y luego, licenciada Yogur griego Lactobacilos Prebióticos Proteína Que nos van a dar Una salud intestinal Maravillosa Y en efecto La proteína Que necesitamos Para que tenga La combinación De proteína Carbohidrato Y grasa Muy bien Dime si no es Comer muy saludable Y muy rico Justo esos platillos En balance Son los que debemos Preparar Para siempre Buscar nutrición En cada platillo Y no cargarnos más Hacia un Macronutriente ¿Verdad? Digo, normalmente Nuestros requerimientos El carbohidrato Los carbohidratos Son el macronutriente Que más necesitamos Porque es nuestra Principal fuente de energía Pero este balance Hace todo posible Qué rico Tantita mayonesa Para contreponer sabores La vainilla Vainilla Ok Nada más que la pusimos Vainilla transparente Para que no Nos manche Y no se nos Haga de color Obscur Muy bien Esto lo vamos a mezclar Y lo que vamos a tener En nuestra mesa Es la salud Me encanta Que la pueden presentar así O incluso también En presiones pequeñas ¿Verdad? En unas copas Imagínate En unas copitas Qué bonito En unas copas Ponerlas Se van a ver Preciosas Sí, claro Licenciada ¿Por qué no te vas Trayendo un platito? Sí, por favor Porque queremos Que nos des Ahí está Mira atrás uno Que nos vayas dando Tu visto bueno Y esto familia El bombón Va a ir soltando Los chiclositos La grenetina Y nos va a ayudar Y nos va a ayudar A que quede Una ensalada fuerte O sea Que no quede Una ensalada aguada Y luego El yogur Pues es un yogur griego Muchas gracias Que tiende a ser sólido Mira desde ahí Dime si no se ve Súper antojable Con una cerecita Con una cereza Y se me cayó Ya algo Ahorita la arreglamos Y vea usted Que bonita se ve Y desde que vea usted De esto En vacillitos En copitas O en una charola Se nos va A súper antojar Porque es verdaderamente Exquisito Me encanta que tiene yogur Y no crema ¿Verdad? Para no poner tanta grasa Y si te fijas El sabor de la mayonesa No se siente No Pero Si le sigue dando Un toque sensacional Más cremoso Más cremoso Y aquí queda un bombón Muy bien Ahí estamos Y ahora Pues vamos a decorarla Bonita Con cerezas al azar Que se vea Iluminada Darle vista Y que esto se vea Muy festivo A mí en lo personal Se los comparto Con el corazón Me gusta poner Toda la comida Que cocino Esta noche buena En Al centro Y que cada quien Se sirva a su gusto Claro Para no excedernos Porque si yo sirvo Pues yo no sé Qué comió la persona Y puede ser Muy posible Que le sirva de más Entonces Lo que buscamos Es De que Sea una porción De acuerdo A tus necesidades O también Yo le pudiera Servir a lo mejor Mucha Ensalada de esta Porque a mí me gusta Y a la persona No le gusta Otra buena recomendación Familia Es que ponga En su mesa Platos chiquitos Para que no nos excedamos Ponemos plato grande Y nos vamos a servir Como si nunca Hubiéramos comido ¿No es cierto? Hay que buscar Unos que sean De Como 25 centímetros Sí Un platito Chiquito Para Comerlo Y poderlo disfrutar Todo el mundo Familia Pues ahí está Una opción maravillosa Póngala en práctica En casa Le va a encantar A todo el mundo Y lógicamente La vamos a disfrutar Muchísimo Y lo mejor de todo Estaremos comiendo La salud En el hogar Todos los días Vamos y regresamos No se nos vayan Oiga familia Pues como vamos Hasta aquí Yo estoy cierto Que las recetas Le han encantado Pues más le va a encantar Esta receta Porque sopa de pasta En navidad A todo mundo Nos gusta Pero esto es una rosca De coditos Familia Sí Es una sopa De pasta Que vamos a hacer En forma de rosca La vamos a meter A hornear Nos va a quedar Maravillosamente rica Y algo que me encanta Licenciada Que bien fácil De servir Porque únicamente Pues cortamos En rebanadas La servimos En un plato Le ponemos Una buena porción De ensalada verde Y todo el mundo Va a estar feliz Y contento ¿Qué le parece Si anota usted Los ingredientes Porque estamos ciertos Que esta receta También le va a encantar Adelante Los ingredientes Para el pastel De coditos Con jamón Son 8 tazas De pasta De coditos Cocida 500 gramos De jamón En cubitos 3 pimientos Rojos Asados 2 tazas De queso Mozzarella Rayado 1 taza De queso Parmesano Rayado 1 rebanada De cebolla Rayada 1 diente De ajo Rayado 1 taza 1 taza De mantequilla 1 cucharada De aceite 1 cucharada De pimienta Quebrada 8 huevos Sal al gusto Y para decorar Y servir Rebanadas De tomate rojo Manojo De perejil Y hojas De lechuga Familia Pues en lo menos De lo que canta Un gallo Usted va a cocinar Esto que le va a quedar Delicioso Vamos a poner Tantito aceite De oliva Únicamente Para fundir La mantequilla Y darle mucho sabor A la cebolla Y el ajo Que sea una base Rica La que vamos a incluir Dentro De nuestra rosca Y eso nos lo va a dar Justo La cebollita Rayada Con el ajo Rayado Que vamos a dorar En la mantequilla Y aquí Pues ya tenemos Un sabor Asegurado Que es Un fondo Delicioso Cierto o falso Licenciada No cierto Esos sabores Que realzan Muchísimo los platillos Y aparte Pues bueno Me encanta esta rosca Que se luzcan ¿Verdad? Que se luzca La rosca Para que se vea Bonita Y todo mundo Imagínense Ya vio la rosca Que bonita Le pone Perejil picado Arriba Unos chilitos Pimiento morrón rojo Y miren nada más Que maravillosa Se ve Hermosa Como Para ponerse En el centro De su mesa Y que todo mundo La pueda disfrutar Mire lo que voy a poner Aquí en la olla Es justo Los coditos Las ocho tazas Son de coditos Cocidos No me vaya a medir Las ocho tazas De pasta Porque imagínense Vamos a hacer boda Aquí está Ya que usted Coció la pasta Pues la va a medir Las ocho tazas Los pimientos Morrón rojo Los vamos a asar Les vamos a quitar El pellejito negro Las semillas Los vamos a partir En cubitos Y están listos Luego Aquí le voy a poner Jamón picado Si usted no le quiere Poner jamón Le puede poner Pechuga de pavo O pechuga De pollo También cocida Y picada O le puede poner Jamón serrano O le puede poner Pedacitos de puerco O le puede eliminar La proteína Luego vamos a poner Los huevos Ya me hizo llorar La cebolla Quesito parmesano Ya pusimos Queso mozzarella Queso chihuahua Un queso que gratine Vamos a poner La pimienta Y me voy a traer La salecita Para poner La sal Que rico Pues todas estas recetas Bien navideñas Bien fáciles de preparar Y bien deliciosas Mire La mantequilla La cebolla Y el ajo Ya quedaron listas Y ahora Lo que vamos a hacer Pues es vaciar Aquí está Que sigamos Fabricando esos sabores Maravillosos En esta ocasión Lo vamos a hacer En la rosca Usted lo puede hacer Familia En un refractario En porciones individuales Como más le guste Ya están todos Los sabores Aquí integrados Únicamente Los vamos a mezclar Y bueno familia Mientras voy mezclando Esto le quiero decir A usted Que no tiene El recetario Pues ya es navidad Ya no me va a llegar Para mañana Jerónimo No pasa nada A usted Pídalo Y le va a llegar En estos días Para que iniciando el año Ya lo tenga en casa Y pueda comenzar A cocinar Saludablemente Miren Nada más Ahí está Recetas muy sencillas Desayunos Comidas Cenas Panes Pasteles La sección de licuados La sección de remedios De la abuela Lo pide Y para que ya lo tenga listo Para iniciar el año Y lógicamente Cocinar la salud En el hogar Todos los días Ahorita tiene todavía Las promociones navideñas Aprovechelas También las ollas De acero quirúrgico Tienen promociones navideñas Que le van a encantar Para que ya no coma Óxidos de las ollas En las que usted Normalmente cocina Tienen promociones Maravillosas Pídalas por favor Las encuentra también En nuestra página Las pijamas El aceite de oliva Los mandiles Todos los productos Será un honor Y un gusto Que usted los tenga en casa Y los puede pedir A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Será un honor Y un gusto El que usted Los pueda utilizar Familia Quedó todo mezclado Ok Y mira licenciado Si me le Aquí Le vamos a ir poniendo Poco a poquito Y ya le decía Si usted no tiene una rosca Ni se preocupe En el molde cuadrado En cupcakes En porciones individuales Como lo quiera preparar Le va a quedar buenísimo Créame Se le va a ver Su mesa Bien bonita Bien agradable Y sobre todo Pues con algo Totalmente diferente La vamos a hornear A 170 grados Más menos Por una hora 20 minutos Pero no me gusta Que quede tostadita Porque también Tostadita es bien buena Pues dale otros 20 minutitos Y le va a quedar Riquísima Perfecto Listo ¿Ve más bien? Muchas gracias Y únicamente Lo que vamos a hacer Pues darle unos pequeños Golpecitos De esta manera Para que se compacte La metemos a hornear Y esto está listo Para disfrutarse En familia Perfecto Familia pues nos dio mucho gusto El haber decidido con ustedes Licenciada Muchísimas gracias Gracias por compartir Tu vida Tu talento Con nosotros Gracias Y por traernos Tanta sabiduría Para todas las personas Que vienen con mi vida Muchas gracias a ti Y familia recuerde En esta Navidad No trate de dar Lo mejor de todo Trate de dar Lo mejor que tenga Un abrazo Una sonrisa Un te amo Un te quiero Un te perdono Un me perdono Y que hagamos Esos puentes de amor Que la vida Necesita de nosotros Que sigamos siendo Seres de luz Que iluminan El mundo entero Y que Dios Nuestro Señor Vuelva a renacer En nuestros corazones Nos vemos mañana Si Dios lo permite Bendición Raca, taca, tru, tup, 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 tup